... Bueno, estamos recorriendo un poco lo que fue anoche, la noche de anoche, y entre los que estaban presentes, vamos a ver la mirada también de los empresarios, de los sectores, no solamente de la tropa propia, con un discurso más o menos adivinado. Vamos a hablar con Nicolás Pino, Nicolás es el presidente de la Sociedad Rural Argentina, o sea, el campo, el campo que es el campo, y el campo, yo no recuerdo los números, pero lo que aporta en trabajo, en exportaciones y en impuestos es altísimo, sobre todo en exportaciones, y este gobierno, si bien ha hecho una promesa o un devenir que puede ser bueno, vamos a ver cómo están las cosas hoy todavía, con retenciones y demás. Hola Nicolás, buen día, ¿cómo estás? Hola Trolo, buen día, tanto tiempo que no nos vemos, ¿cómo andás vos? Muy bien Nicolás, muy bien, gracias por atendernos. Bueno, lo primero es cómo viste anoche el acto. No, vale, cuando uno no participa activamente de políticas, digo, partidarias, ni está involucrado en esas cosas, la verdad que fue un... Te llamaba la atención, te llamaba la atención porque, bueno, ver un Luna Park explotado de gente, hablaban ayer de 7.000, 8.000 personas, con diferentes también, diferente público, diferente a nivel de edad, gente muy joven, gente mayor, mucha euforia, muchísima euforia, bueno, algo cuando uno no está acostumbrado a ese tipo de cosas, llama la atención. Mucho fervor. Mucho, muchísimo Trolo, muchísimo. Ahora, Nicolás, más allá de esto, no digo que se derrumba, pero baja muy fuerte la inflación, cuesta, pero bueno, viendo la experiencia del PRO, parece que las cosas hay que hacerlas en forma firme. Muchos dicen, van a llegar, el rebote va a llegar rápido, otros dicen que no llega ante la desesperanza, bueno, allí hay como una puja, pero aparentemente el rumbo económico va bien. ¿Qué pasa con el sector, yo digo, con la bendición de Dios, que es el sector del campo para el país? ¿Cómo va la cosa? El campo, como vos conocés bien, Cholo, el campo está con una expectativa alta, con ganas de que esto se empiece a encarrilar de alguna buena vez, si bien, como vos bien decís, los números de la macroeconomía que este gobierno quiso mejorar, la verdad que han mejorado, inflación más baja, un dólar que si bien tenemos el diferencial cambiario, esa brecha se ha achicado, apareció de vuelta el crédito, Cholo, algo que vos sabés bien, que los productores necesitamos, y realmente en los últimos tiempos tomar crédito a tasas productivas era casi inviable, por lo tanto los productores nos hemos tenido que ir buscando de qué manera podíamos defender nuestro capital de trabajo, con la agravante que tres años de una seca feroz y el año 23 fue tremendo, así que un capital de trabajo golpeado, sin posibilidad de crédito, bueno, eso está empezando a aparecer, bueno, de ese lado bien, un clima que nos viene jugando una buena pasada, y un mundo totalmente alterado, con dos guerras espantosas en este momento que están sucediendo, un país vecino, hermano nuestro, Brasil, que está sufriendo estas inclemencias del clima, ellos no tanto por la seca, sino ahora una tremenda inundación, bueno, todo se está armando desde la geopolítica para que Argentina realmente pueda mostrar su potencial productivo, ojalá que eso suceda, vos sabés bien, Cholo, que esto tiene ciclos, ciclos biológicos, que requieren tiempo, no hay que ser ansioso, hay que tener un poco de calma, hay que tener paciencia, y ojalá que esto se empiece a mejorar, ya empezó a mejorar tímidamente, pero que podamos realmente expresar y mostrar el potencial que tiene el campo, que viene con números productivos buenos, pero, a ver, en carne, por ejemplo, Cholo, la tan famosa carne argentina, venimos estancados en un stock ganadero y en una producción, en los últimos 20, 30 años, cuando nuestros países vecinos, que son grandes productores también, todos han ido progresando, y eso a qué se debe, a que somos malos, no, somos buenísimos produciendo, pero también cada uno tiene que cumplir con su responsabilidad, y realmente los gobiernos anteriores, bueno, algunos gobiernos, no todos, no han sabido ver eso, ¿no?, con que, y con fideicomisos, trabas, restricciones, te cierro la exportación, te pongo cupos, te compro, bueno, todo eso ha ido generando... Sí, sí, liquidación de vientres como la época de Moreno, porque estaban por los pisos los precios. Pero, acordémonos, no hace tanto, o hace mucho, qué sé yo, 2009, fue un desastre, y recomponer esos 10 millones de cabezas que nos faltaron, costó mucho, muchísimo. Bueno, nosotros no tendríamos que estar reponiendo stock, tendríamos que estar produciendo más. Nicolás, yo recuerdo, no sé si no te digo Alfonsín, pero yo recuerdo rodeos de 50 millones, ¿cuánto está hoy? Sí, y un poquito más, 52, 53... Nada, nada, nulo. La nada misma, Cholo, la nada misma. En los años 70, vos y yo éramos muy chicos, en los años 70 nosotros duplicábamos el stock ganadero de Brasil. Claro. Y hoy nos triplican, los tipos se pusieron en la cabeza a ser el mayor exportador de carne del mundo, y hoy lo son. Hoy lo son. Y no nos vengan a decir que la política, porque la política nada, en Brasil también vivieron los Bolsonaro de la vida y los Lula de la vida. Sí. Quiere decir que fueron de un lado para otro, pero productivamente ni Bolsonaro ni Lula toqueteaban. Bueno, la última, a ver si la promesa sigue. Históricamente los amigos dicen, mira, que nos saquen el pie encima y les prometemos que van a recibir más de exportaciones sin las retenciones. Y a mí no me cabe duda de que va a suceder. De hecho, acordémonos en presidencia de Mauricio Macri, que levantó las retenciones para muchos productos, salvo la soja que bajaba, no me acuerdo cómo era. Pero automáticamente creo que el presidente lo anunció hoy, esa baja de retenciones, y se creció en superficie de trigo, se creció muchísimo en superficie de maíz, y crecer en maíz no es crecer nada más que en el grano de maíz, sino potenciar la actividad ganadera, la actividad porcina, la actividad... Bueno, eso pasó, lamentablemente, en aquel gobierno del presidente Macri, bueno, hubo que dar marcha atrás, bueno, esperemos. Este gobierno aprendió, me parece, o vio lo que pasó, no es que aprendió, vio lo que pasó en el gobierno anterior de Macri, y quiere tomar medidas con tal solvencia y tanta fortaleza que no nos obligue a volver para atrás. Bueno, en eso estamos, en esa espera. Nicolás, gracias en la mañana, un abrazo. Abrazo grande, Cholo, y espero verte este año en la exposición rural. Allí en La Ganadera estaremos. Abrazo grande, Cholo, muchas gracias. Abrazo grande, Cholo, muchas gracias. Bueno, unos segundos para las 10 de la mañana. No te pedí sumario, perdón, Dami. No pasa nada, Cholito, vamos a hablar bastante de tenis, porque Julia Riera, la argentina, se metió en el cuadro principal de Roland Garros, hablando de tenis. Hablaremos de Tommy Echeverry, que se metió en semifinales en Lyon, y hablaremos del ATP 250 de Ginebra, y de las listas. La lista de Escalori, pensando en la Copa América, y la de Mascherano, pensando en los Juegos Olímpicos. Y ayer ganó gimnasia, se metió en octavo de final de la Copa Argentina, 2 a 1 en Santa Fe, ganándole a Atlético Tucumán. Tengo un dato, la señora que hablamos ayer, que estuvo horas en el agua y todo. ¿Averiguaste? Alguien dijo, debe ser de gimnasia por el milagro. No. No.